Estamos con todo un equipo del ministerio, el subsecretario, la directora general, algunos asesores, y la directora de industria, el director de minería y geología, porque justamente el emprendimiento este es un emprendimiento transversal que abarca muchas áreas, la de la energía, la de la industria, la de la minería, y bastante impresionado por lo que es una planta que tiene la filosofía de economía circular, donde mayormente todos los desechos se recirculan y funciona muy eficientemente. Así que contento con eso, y después vamos a ver el resto de los emprendimientos de la firma. Como dice el presidente, por ahora venimos bien, pero no hay que confiarse. De a poco se van reactivando los distintos sectores de la economía, algunos lamentablemente más tarde. La parte de exportación de agroindustria en general, y en particular de la celulosa, por suerte está funcionando bien, pero claro, vamos a tener un año bien difícil, como todos sabemos, y además no hay que bajar la guardia con el COVID, ¿verdad? Porque hay que mantener la distancia, usar tapabocas, etc. Así que bueno. ¿Hay unos análisis o ustedes tienen cuantificado cuáles de repente son los sectores más afectados y que de repente urge más atención? Bueno, claramente los sectores vinculados con los servicios fueron muy afectados porque la gente se quedó en su casa y dejó de consumirlos. El sector turístico en particular, que no tuvo una semana de turismo, que no va a tener demasiada movilidad en el año de julio, que no tiene turistas extranjeros, es uno que está muy afectado. La industria del mercado interno también en parte, en fin, pero sobre todo los servicios, y ya les digo, el país va a salir con la industria agroexportadora, que por suerte ya está el mercado mundial empezando a tirar, aunque el mercado mundial tampoco está rápido, tampoco está fuerte. ¿Hay interés, Ministro, de empresas de poder venir e instalarse acá en nuestro país? Bueno, estamos recibiendo interés de proyectos diversos de inversión, esperamos que se puedan concretar, por supuesto que los proyectos siempre tienen su tiempo y su plazo, ¿verdad? Pero sí, y justamente en eso lo que decía el subsecretario es importante, Uruguay de alguna manera se está distinguiendo en la región por su manejo de la crisis y eso lo hace atractivo para las inversiones. Igual hay muchos desafíos también vinculados con la macroeconomía, el ajuste presupuestal, es un tema, digamos, el déficit fiscal es un problema que debería hacernos más competitivos si lo controláramos, por eso la discusión presupuestal es importante.